no me dejen este video y podcast pertenece a la serie del tema del libro de los salvos en este video y podcast del contenido de los salvos hablaremos del salvo número 119 en general y de forma detallada de la letra alef del salmo este podcast y video este video en cuatro partes el contenido del salmo las meditaciones del salmo y la explicación y comentarios de cada verso de este en la letra correspondiente bueno hablemos de que se trata el salmo 119 en general el salmo número 119 es el más importante de todos los salmos pues es la oración que el rey David hace para pedirle ayuda a Hashem para que lo asista en incrementar el respeto a Hashem y a sus preceptos se dice que el salmo lo dijo David en momentos que luchaba y golpeaba y golpeaba a los filisteos y el rey Saúl lo perseguía tal como otros enemigos que también los dían y no lo dejaban dedicarse a la adoración de Hashem el salmo nos enseña sobre el comportamiento para facilitar nuestros pedidos y requerimientos que hacemos a Hashem y por lo tanto es bueno decirlo a diario según la cabalá este salmo trae secretos no mencionados en nuestra generación y aquel que lo dice su corazón se abre para recibir beneficios e incrementar el conocimiento de la espiritualidad y la ciencia de la cabalá en general el salmo número 119 trae beneficios y es recomendable entre otros para resolver cualquier problema para alejarnos de las críticas para ponerles orden a nuestras vidas y otros beneficios más que enunciaremos acá más adelante el salmo 119 es un salmo que contiene 176 versos y está dividido en 22 grupos cada grupo es una letra del alfabeto hebreo el alfabeto hebreo tiene 22 letras entonces son 22 grupos y cada grupo tiene 8 versos y cada uno de estos 8 versos comienzan con la misma letra del abecedario del grupo el salmo pertenece al día de la semana viernes y a los días con fecha 25 para las letras entre la alef y la caf y al 26 del mes para las letras lamed hasta la taf nuestra alma tiene su origen espiritual reflejado en la torá como ya sabemos al construir al construir el nombre la persona deleteando su nombre con las letras con este salmo se eleva la raíz espiritual de su alma y su conexión con la torá cuando hablamos del alma de una persona esta despierta la vida desde el origen de su alma hasta el presente la raíz del alma de la persona puede curar y rectificar cualquier defecto que existió que existe y que va a ocurrir el vínculo entre la persona y su nombre personal es muy profundo cabe adicionar que cuando a una persona se cambia de nombre se puede cambiar también su destino tal como tal como lo vemos en la torá cuando Abraham cambió su nombre a Abraham y Sarai se convirtió en Sara que los habilitó a engendrar su hijo y heredero Isaac asimismo Moshe le cambió el nombre a Josué y al cambiarle ese nombre le cambió su suerte protegiéndolo contra el complot de los espías ahora hablando más específicamente el salmo 119 para la letra Aleph como decimos contiene ocho versos cada uno de esos ocho versos comienza con la letra Aleph y se refieren al apego del alma a la torá su estudio y el cumplimiento de sus preceptos ahora hablemos de la segulot del salmo 119 en general encontré en varios libros y fuentes las siguientes seguloto beneficios para los cuales se puede adoptar y están relacionadas al salmo 119 la primera es el salmo más poderoso y puede usarse para resolver cualquier problema también el salmo ayuda a entregarle a Hashem la potestad de que él es el que traerá la mejor solución a nuestros problemas el salmo nos aleja de las críticas el salmo también ayuda a meditar sobre las leyes que Hashem nos envía el salmo puede ayudarnos a poner orden a nuestras vidas y por último el salmo se usa también para sanar la anorexia ahora hablando específicamente de la letra Aleph el salmo 119 letra Aleph dice que bienaventurados sean aquellos que se ocupan de seguir creer y estudiar la Torah y adquirir el derecho de cumplir con sus preceptos leyes y reglamentos la segulot del salmo 119 Aleph encontré una segulah para el salmo 119 letra Aleph que es para decir antes de hacer o cumplir con una mitzvah es bueno decir este esta esta letra Aleph ahora hablemos de las meditaciones en general encontré una meditación relacionada al salmo 119 y está recomendada por la página de facebook Kabbalah y Torá en expansión y dice la página que el que reza el salmo 19 119 con devoción tendrá en sus manos el salmo más poderoso y lo y lo podrá usar para resolver cualquier problema y se deberá meditar el santo nombre de Hei Shin Mem que suena Hashem bueno ahora hagamos la explicación del texto del salmo 119 letra Aleph lo siguiente es la explicación del contenido y los comentarios del texto del salmo bienaventurados sean aquellos que su camino es seguir a Hashem y a su Torah con inocencia y buen comportamiento bienaventurados sean aquellos que por su fe y creencia son testigos de lo que recibieron de los patriarcas y no tienen ninguna duda en sus corazones el estudio de la Torah y la creencia en Hashem trae consigo que no nos llegue nada perjudicial y le evite hacer errores al individuo y a aquellos que sigan ese camino de cumplir con los preceptos acaso y dado a que los preceptos son especiales selectos y refinados mi rezo y plegaria a Hashem es mi camino cuidando sus leyes así a veces no las entendamos y cuando cuido todos los preceptos sin excepción no me avergüenzo pues los cumplo a cabalidad también te agradezco desde el fondo de mi corazón porque aprendí y entendí que tus leyes son justas tus códigos que a veces no entendemos y que según el comentarista Malvin hay en ellos sabiduría y conocimiento también orientan nuestro intelecto las leyes que a veces no entiendo las obedeceré pues también están llenas de sabiduría por favor no me abandones en manos de aquellos que me molestan e importunan y si más bien apóyame para poder seguirlas agrega el comentarista Metsulat David que me despejes toda duda para seguir más fácilmente las leyes y hasta aquí la explicación del salmo 119 Aleph y este es el fin del podcast y video del salmo 119 Aleph y 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